Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, la propuesta de hoy es hacer estas macetas que están íntegramente hechas con potes de helado. En este caso yo utilicé un pote de kilo, que era bueno, en realidad lo que tenía en casa, pero insisto que no es excusa para hacerlo en el tamaño y en el recipiente que vos tengas, ¿sí? Entonces, vamos a pasar rápidamente al paso a paso. Yo lo que hice, ya lo adelanté un poquito para que se vaya secando, porque para darle más textura y más rigidez y este aspecto de cemento, lo que yo hice fue revestir el pote de telgopor con enduido. Entonces, vas a necesitar un poquito de enduido plástico, ¿sí? El que generalmente sobra en casa para cuando van a trabajar y tapan los agujeritos de la pared. Entonces, con un cuchillito viejo, una espátula, lo que tengas, muy poquito, como cuando uno unta un pan, así, lo que vas a hacer es texturar todo el pote. Lo vas a ir pasando en forma horizontal y en forma vertical, dándole la textura que vos quieras, en realidad. Pero que no sea muy gruesa, porque el enduido se quiebra. Tampoco acelere su secado. Por ejemplo, no lo pongas al sol, no hace falta, porque el sol, en realidad, lo que hace, lo quiebra. Déjalo secar a temperatura ambiente y, mientras tanto, hace otros potes. Esa es la propuesta. Entonces, una vez que lo textures, que hagas realmente lo que vos quieras hacer, te va a quedar así. ¿Está? Lo que yo hice fue preparar. Con látex blanco o acrílico blanco, lo que tengas en casa, le pones una gotita de negro y armamos un gris. ¿Sí? Acá estamos. Corremos el enduido. Acá estamos. Con este gris, lo que vas a hacer es, bien prolijito, vas a dar una mano suave, tranquila, despacio, porque el enduido, la textura... Esto, una vez que está seco, obviamente. Entonces, lo que vamos a hacer es, como esta parte yo ya la tenía adelantada, vas a pintar todo el pote, tanto por dentro como por fuera, con este color gris cemento. ¿Sí? Ahí estamos. Pintamos todo. Y una vez que lo tenemos todo listo, ¿sí? Lo voy a correr para un lado. A mí se me ocurrió, me pareció original, que, digamos, la idea era aplicarle un esténcil, como para que quede más lindo. Ya hemos hecho en otros tutoriales, otras técnicas, así que si no tenés esténcil, podés pintarle algo, podés pegarle alguna servilleta, algún papel de seda que tengas, o simplemente dejarlo allí, similar cemento, que queda muy bonito. Recordá que si lo vas a hacer maceta, tenés que hacerle los tres agujeritos de abajo para que drene el agua. Y si no, podés usarlo para guardar lo que quieras. La verdad que quedan muy cancheros, muy lindos. Y bueno, la idea del esténcil es la siguiente. Lo que vamos a hacer es, ya te lo voy a mostrar. Yo lo que voy a hacer es, en esta partecita que ya tengo gris, voy a aplicar el esténcil, que lo tengo un poquito adelantado. ¿Está? ¿Sí? Con cuidado, digamos, pongo la cinta. Y los recaudos que vos tenés que tener, en este momento, es que el esténcil se hace casi que sin pintura. Entonces, tocas, sacás el excedente, todo el excedente, y despacito, vas a golpear sobre toda la figura. ¿Sí? Como yo ya lo tengo adelantado a esto, una vez que yo cubro todo, 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 lo que hago es, con mucho cuidado, levanto la cinta, y aparece la estampa. ¿Sí? La verdad que quedan re bonitos. Le podés poner la estampa que quieras, lo que vaya con vos, elegir el color que quieras también. A mí me pareció cemento, porque me pareció copado, y bueno. Y después falta un detalle final, que es lo que le da ese aspecto de, de, así como de cemento, que es, con un poquito de acrílico negro, y la técnica del pincel seco, es, vas a agarrar, acrílico negro, un pincelito, suave, y vas a sacar todo el excedente. ¿Sí? Inclusive, yo acá puse un diario a propósito, como para, sacar el excedente antes, de este lado no lo tengo hecho, y lo que vas a hacer es, suavecito, vas a gastar, para destacar cada una de las texturas, pero suave. Después, si querés darle más intensidad, porque te gusta, fantástico. Pero lo que vas a hacer es, ir ahí, así, y vas a ir dando toda la vuelta, como para que quede, ese efecto, cemento, que la verdad que queda, muy bonito. ¿Está? Bueno, una vez que tenemos esto, acá, terminaría todo lo que es el trabajo de pintura. ¿Qué le falta a esto? La protección. Ahora te lo voy a mostrar. Acá el trabajo está terminado, en uno más chiquitito, está pintado por dentro, está pintada la base, tiene el stencil, tiene la pátina, pero entonces, lo que vas a hacer es, protegerlo con un barniz brillante, yo en mi caso, le di una sola mano, y quedó espectacular, pero en realidad, podés darle hasta dos, y tres manos. Eso no hay ningún problema. Acá quedó con una mano, lo podés ver, y no le hice agujerito, porque yo, en realidad, no sé qué uso todavía, le voy a dar, pero, se lo podés hacer perfectamente, acordate, en el caso que le pongas una planta. Bueno, este es el desafío de hoy, así que te invito a hacerlo, espero tus comentarios, y, y nada, si me querés mandar fotos también, así que bueno, te mando un beso grande, y nos estamos viendo en un próximo encuentro. y nos vemos en un próximo encuentro.